Bienvenidos a nuestro desafío de Encuentra al intruso con 5 niveles de dificultad. Todo terminará con una ronda de nivel genio casi imposible. Primero, tenemos 10 desafíos fáciles. ¿Estás listo? Encuentra el emoji de banana diferente aquí. Ahí está, 3 plátanos en total. Uno de estos helicópteros no despegará. ¿Puedes encontrarlo? Por supuesto, no va a despegar. ¡Es un pez! ¿Puedes encontrar al único kiwi escondido entre estos dulces? ¡Mira! Está justo en la parte superior. ¿Puedes encontrar la dona que es diferente a las demás? ¡Correcto! ¡Es un bagel con queso crema! Hay un emoji de manzana que es diferente a los demás. ¿Sabes cuál es? ¡Ups! Aquí hay un melocotón furtivo. ¿Queso, girasol, tomates, bananas? ¿Cuál no pertenece a la lista? Los tomates. El resto de los elementos son amarillos. ¿Puedes encontrar la piña única? ¡Ey! Esta parece la casa de Bob Esponja. ¿Cuál de estos superhéroes es en realidad un villano? ¡Atrapado! Este vestuario travieso lo dice todo. Estoy listo para las vacaciones. ¿Cuál de estos objetos no pertenece a la maleta? La sartén. Es genial para cocinar, pero no para vacacionar. Hay una pizza vegetariana oculta en medio de todo ese pepperoni. ¿Pero dónde? Aquí tienes una pizza de queso. Mi favorita. Ahora pasamos al nivel intermedio, con 10 pruebas más. Encuentra el aguacate que es diferente de los demás. ¡Oh, no! ¡A este le falta el hueso! ¡Tantas cerezas! Pero, ¿puedes notar la que no pertenece al grupo y está escondida entre ellas? Este es un verdadero desafío. ¡Ahí está! ¡Una frambuesa! ¡Bien hecho! Una de estas manos se ve diferente. Es momento de encontrarla. ¡Cuidado! ¡Esta te está diciendo que te detengas! ¿Puedes identificar el emoji de cereza que no encaja? ¡Bien trabajo! ¡Lo encontraste! Un emoji aquí no coincide con unas vacaciones de verano perfectas. ¿Qué hace este pino aquí? Todavía no es temporada de fiestas. ¿Qué emoji no pertenece a esta secuencia? ¡El reloj está corriendo! ¡Sí! ¡Es la rana! Después de todo, no es un mamífero. Desafío de memoria. Primero, presta mucha atención y memoriza la ubicación de cada fruta. ¿Listo? El tiempo se acabó. ¿Puedes recordar en qué número estaba el plátano? ¡Correcto! El plátano está bajo el número 3. Uno de estos animales no encaja del todo. ¿Puedes identificar cuál? ¡Increíble! ¡Un tigre está tratando de camuflarse con los leones! Hay un aguacate escondido aquí entre estas peras. ¿Puedes encontrarlo? Mira de cerca. Se está escondiendo en la esquina. Lapiz, bolígrafo, marcador, calculadora. ¿Cuál no pertenece? La calculadora. El resto se usa para escribir. ¿Estos desafíos siguen resultándote fáciles? Muy bien. Entonces, vamos a aumentar la dificultad a nivel difícil con 12 desafíos. ¡Puedes hacerlo! Una prueba de observación. Encuentra el emoji que aparece dos veces. ¡Bien hecho! Es el de Kiwi. ¿Puedes identificar cuál es el que no encaja? ¿Dónde está? Presta mucha atención. Esa persona todavía está en la cama. ¡Hora de despertar! Es hora de encontrar el emoji de sandía diferente. ¡Mira! Esta sandía te está sonriendo. Ajodiza tu mente con una prueba de memoria. Recuerda todas las posiciones de los emojis. Ahora, dime. ¿Dónde está la naranja? Correcto. Está bajo el número 6. ¡Oh! ¡Qué lindo! Pero, ¿notaste algo extraño por aquí? Este pequeño no quiere salir de su concha. Cubo de Rubik, balón de fútbol, dado, caja de regalo. ¿Cuál es el elemento extraño? Sí, es el balón de fútbol. Los demás tienen forma de cubo. Una de estas galletas no parece saber tan bien. ¿Puedes identificarla? No hay deliciosas chispas de chocolate en esta. Encuentra un calabacín entre todas estas sandías. No es fácil. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Está justo ahí. ¿Qué gato es diferente de los demás? No es fácil. No es difícil. Está increíble. Lo encontré. ¡Miau! Encuentra el emoji de granada diferente. ¡Vaya! Hay un rábano picante entre estas dulces granadas. ¡Mira esta secuencia! ¿Cuál es el que no encaja? ¡Bingo! El sol es el único sin nubes. Un árbol impostor no pertenece a este bosque. ¿Puedes encontrarlo? ¡Mira! Hay una palmera escondida en la esquina. Muy bien, entremos al nivel extremadamente difícil. Quedan 12 desafíos. ¿Puedes encontrar el emoji de arándano diferente? ¡Sí, lo tienes! Está justo aquí. Prueba de memoria con un giro. Presta atención a dónde se encuentra cada emoji. Ahora dime, ¿dónde se esconde el camión? ¿Dónde se esconde el camión? Es correcto. El camión está bajo el número 2. Entre todos estos corazones amorosos hay uno falso. Mira con atención. ¡Ahí está! Un corazón roto. Encuentra el emoji que no pertenece aquí. ¡Yay! Este trébol de cuatro hojas podría traer algo de suerte. ¿Puedes encontrar una pelota de béisbol que sea diferente de las demás? ¡Buen trabajo! Está justo aquí en la esquina. ¡Vaya! Esto me está mareando. ¿Puedes notar que está mal? ¡Correcto! Los colores de este emoji están invertidos. Hay una fruta escondida entre estas calabazas. ¿Puedes verla? ¡Rápido! El tiempo casi se acaba. ¡Correcto! Es un melón jugoso. Aquí tienes otra lista para ti. Guitarra, piano, violín, arpa. ¿Cuál de ellos no pertenece aquí? Es el piano. El resto son instrumentos de cuerda. Presta atención a esta secuencia y encuentra el intruso. Esta luna rebelde está mirando hacia otro lado. ¡Buuu! Todos se asustaron, excepto uno de ellos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está nuestro valiente emoji. Luce relajado. Las cosas se están poniendo picantes por aquí. Encuentra el pimiento diferente. Es más difícil de lo que parece. Ahí está. Pero a su tallo todavía le falta algo. Es hora de sumergirse en los desafíos más duros de todos. La ronda de nivel genio. Hemos seleccionado 16 pruebas que podrían volver loco a cualquiera. ¿Crees que estás listo? ¡Allá vamos! ¡Qué lío! ¿Puedes encontrar el tenedor extraño? Aquí está. Es más corto que los otros. Entre todos estos emojis de boca, hay uno que se destaca. ¿Puedes verlo? ¡Excelente! Este lápiz labial es de un tono más oscuro. ¿Puedes identificar cuál osito de peluche es diferente de los demás? Este está mirando hacia un lado. ¿Qué está buscando? ¡Qué día tan feliz! Pero uno de ellos parece extraño. ¿Cuál? Esto es difícil. ¡Oh! Los ojos de este pequeño están un poco más abiertos. Prueba de memoria, pero de nivel genio. Recuerda dónde están todos los emojis. Ahora dime, ¿dónde está el conejito? Sí, esta preciosidad está escondida bajo el número 6. Trata de identificar el alimento que no encaja del todo. Genial, hay una jugosa sandía entre la comida chatarra. Una de estas pelotas de baloncesto se ve diferente a las demás. ¿Puedes encontrarla? ¡Impresionante! Las líneas en este balón parecen más gruesas. ¡Hora de acampar! ¿Puedes encontrar nuestra tienda? Es un poco diferente de las demás. Observa bien. Sí, ahora podemos descansar adecuadamente. Banana, uva, fresa, manzana. ¿Cuál no encaja? La manzana. El resto son vallas por definición. Mientras que la manzana no. Encuentra el emoji que no está tan desesperado por amor. ¿Sólo dos corazones? ¡Vamos, Cupido! ¡Échanos una mano! ¿Puedes identificar el emoji que no coincide con los demás? ¡Vaya! Estos emojis de arcoiris se ven prácticamente iguales. Todos tienen pareja excepto uno. ¿Cuál es nuestro emoji solitario? ¡Lo lograste! Ojalá encuentres su pareja la próxima vez. ¡Qué vecindario más genial! Pero una de las casas parece dañada. ¿La ves? ¡No te rindas! ¡Increíble! ¡Aquí está! Este es difícil. ¿Puedes encontrar el emoji que no encaja? ¡Oh, no! ¿Dónde se fueron sus hijas? Revisa esta secuencia y dime cuál emoji no encaja. ¡Correcto! Los tomates no forman parte de las recetas de panqueques de arándanos. Es hora de nuestro desafío final. Una de estas manos se ve diferente, pero apuesto a que no puedes encontrarla. Esta es la cuenta regresiva final. ¡Ahí está! ¡Eres genial! ¡Papá! ¡Gracias!